Muy buenos días para todos en este día del campesino, estoy aquí con la señora Miriam. Señora Miriam, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo me la acaba de ir? Bien, señora Miriam, agradeciéndole a usted a compartir con usted las labores diarias, iniciando a prender la estufa de carbón, a preparar la agua de panela, dejando la lista, dándole la alimentación a los perritos, primero a la mona, después nos fuimos a darle el alimento a las vacas y a poder ordeñar por un momento y desde luego lo que hacen miles de campesinos, de la gente de nuestro sector rural. Después nos fuimos a darle la leche al ternerito, que hace poco tuvo una de las vaquitas y fuimos luego aquí al corral a las gallinas a alimentarlas y a recoger los huevitos también, que es otra forma de ingresos y alimentación de mucha gente del sector rural. Posterior a ello nos fuimos a deshiervar los erigios, que también son otra fuente de ingreso y además de cultivo en muchas de las partes de las veredas de nuestra ciudad. Y ahorita nos vamos a ir a degustar esa al agua de panela que dejamos hirviendo, haciendo la estufa y que vamos a compartir. Mil y mil gracias a ustedes y un feliz día para todos los campesinos de nuestro bello municipio y de las veredas de Faca, Tativá. Un gran abrazo. Bueno, vamos a lavar la losa, que da pena. Dejar el reguero de la casa. A lavar todo. A dejar las cosas como las encontramos. Me voy mujeres, te dejo con tu arrogancia, tu pretendida importancia y tu sonrisa patada.